...esto a través de 89.1 Brasil en esta ocasión. Así que a todos los amigos, voy a seguir bailando, a seguir vinculando de esta, de pura, de las orquestas grandes, de pura, de las orquestas que más ha marcado a nivel nacional y a nivel que se ha marcado y ha llegado en mis corazones. Les hablo de la orquesta grande de Costa Rica, de la orquesta de Son Mayor, dándole gracias también a todos los amigos que han estado compartiendo día, noche y fin de semana acá en Canoceles. Allá nuestro sombrista, el Conejo también, que gracias a él es posible que ustedes escuchen de la buena música. Y hoy disfrutan, bailan al estilo de una de las orquestas que cumple sus cinco años. Vamos a disfrutar, sin duda, sin duda, su mínimo aniversario. ¿Cuántos de los que están acá quieren seguir bailando? Levanten la mano, levanten la mano, ¿cuántos quieren seguir bailando? La chica quiere seguir bailando, ¿ok? Están dispuestos a bailar con temas tradicionales que han conocido en la radio. Y hoy bailamos y cantamos al gran aniversario, un ciclito aniversario a la orquesta grande. vamos a llamar con un fuerte voz, a ver, las palmas, las palmas pa, pa, pa pa, ¿dónde están esas palmas? esas palmas más fuerte, más fuerte esas palmas, esas palmas pa, 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 pa hasta que todos aplaudamos te amamos sin duda alguna a una de las orquestas grandes del momento señores damas, caballeros hoy cumplimos gracias a ustedes este es el momento de presentarles a una de las orquestas que marca en la trayectoria nacional de nuestro país como son los integrantes, cada uno de ellos de la orquesta que hoy le damos su cinco aniversario por ustedes ellos son la orquesta de SOMAYOR SOMAYOR también esta noche quiero recordar y que también ustedes me ayuden a brindar un fuerte aplauso una persona que hace aproximadamente un año perdió la vida haciendo lo que le costaba el señor Luis Calderón que ya está en el cielo y hace un año aproximadamente él quiso acompañarnos para celebrar nuestro cuarto aniversario nos preparó un presente y lastimosamente no nos pudo entregar él personalmente pero yo sé que él disfrutó hasta el último momento de su vida y como muchos en Facebook y en las redes sociales escribieron él dejó su vida haciendo lo que le gustaba y me imagino lo que a muchos les gusta hacer que es bailar así que bueno el aplauso fuerte por favor para el señor Luis Calderón y a ustedes también las gracias por acompañarnos somos la grande de Costa Rica Somayor gracias por acompañarnos estos cinco años y esperemos que sigan siendo muchos muchos años más por supuesto en compañía de todos ustedes agradecer a los muchachos de la solución de la orquesta Caribú y del señor Eric Sánchez y su orquesta que también se hicieron presentes para poder celebrar a nosotros un aplauso para ellos vamos a ver con esto un tema que ya se desconocen díese ¡Gracias! 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 Será un dulce más muy posible Canta mi forma de pensar Canta en mis sueños y a buscarme Canta en mis sueños y a buscarme Canta en mis sueños y a buscarme Será difícil para ti, mi amor, olvidar para ti Será difícil para ti, mi amor, olvidar de ti Nunca vas, nunca vas a vivir, nunca vas a enamorarme de ti Será difícil para ti, mi amor, olvidar de ti No hay nada que me ayude, nunca vas a enamorarme de ti ¡Ah! 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 Será difícil para ti, mi amor, olvidar para ti Tengo contento con su peor, una minera que me ponen sabor Será difícil para ti, mi amor, olvidar de ti Tengo contento con su peor, mi amor, olvidar para ti Tengo contento con su peor, mi amor, olvidar para ti Lo importante te PUEN También se encuentras con su peor, mi amor, grading al fin y wno